artesanos del estado de oaxaca ofertan sus productos en la frontera de sonora los cuales han modificado para hacerlos más competitivos frente a los artículos de eeuu ofrecidos por el comercio local una variedad de géneros oaxaqueños son presentados en los corredores comerciales como es el caso del andador de calle tercera en san luis río colorado los artesanos elaboran cada pieza a mano algunas en la localidad en tanto que otras le son enviadas desde su estado natal los productos tradicionales han recibido un toque especial contemporáneo como son nombres de equipos deportivos o de personajes infantiles de la unión americana algunos de estos promotores de la manufactura tradicional mexicana se encuentran entre los 800 residentes de la región que han recibido capacitación por parte del instituto nacional del emprendedor y de nacional financiera indicaron que la idea es presentar a los consumidores una gama de productos principalmente mexicanos tradicionales que puedan estar en competencia con los productos extranjeros que llegan a la frontera sonorense con información e imágenes de juan josé romero corresponsal en sonora notimex